Vamos a cambiar de tema y platicamos también en esta misma tonalidad de la actriz Dacia Arcaraz, quien abrió su corazón con nosotros con Sale el Sol en exclusiva y nos compartió el profundo dolor que vivió hace ya algunos años con la pérdida de su ser querido, su padre. Incluso sufrió una fuerte depresión. Mire usted por qué. Dacia Arcaraz abrió su corazón a Sale el Sol y a 10 años de la lamentable muerte de su papá, Luis Arcaraz, nos contó lo difícil que ha sido vivir sin su presencia. Yo me sentí culpable, fíjate. Porque en ese momento acabaron, me acababan de diagnosticar a Gonzalo. Yo en ese momento estaba entre metida con mi hijo así y metida con que yo traía unas bolitas, ¿no? Así que no sabía ni qué eran y no fue nada, absolutamente nada. Pero pues las tenía y cuando una mujer se toca unas bolitas en un seno, amigo, pues... Aguas. Vuela mi mente, no se detiene, ¿me entiendes? Lo que más extraña de su padre son las llamadas que le hacía todos los días. Me acuerdo que llevaba yo a mi hijo a la natación y siempre me llamaba cuando estaba vistiendo a mi hijo. Y cuando lo llevé después de que murió mi papá... Y estaba yo vistiendo a mi hijo y yo decía que diera porque mi papá me hablara. Ahorita que estoy vistiendo a mi hijo. Lo más doloroso para ella fue no haberle dedicado el tiempo suficiente en los últimos días de su vida. Yo me arrodillé con él, le agarré su mano y le pedía perdón. Le dije, perdóname porque no me di cuenta. Pero no era mi responsabilidad, amigo. Me enojé con Dios en esa época, no iba a... no me congregaba, ¿no? O sea, me entré en una rebeldía de no aceptar lo que había pasado. Yo creo que con la falta de tus seres queridos se te muere un cachito de tu corazón. Y a mí siento que se me murió un cachito de mi corazón con mi papá. Y creo que no me he reído, no me he reído como me reía con él desde que él murió. Con un nudo en la garganta, confesó que fue a ella la que le tocó decidir si su papá moría o seguía conectado a un respirador artificial. Estuvo una semana en terapia antes de que se iba conectado. Pero mi papá ya no estaba ahí, amigo. Mi papá se fue desde ese momento. Yo entré a verlo y no era mi papá como lo había visto yo otras veces antes. De repente nos dicen, lo único que queda es desconectarlo. Desconectarlo porque lo tenemos vivo por las máquinas. Y la que tuvo que firmar la orden fui yo. Porque yo fui la que llegué primero a registrarlo. Y casualmente, cuando mi papá, o sea, meses antes me había dicho, no permitas que me tengan así, te lo suplico. Me lo dijo a mí. Y yo fui la que firmé para que lo desconectara. Para Dacia, la muerte de su padre no ha sido fácil de superar, pues llegó a pensar en quitarse la vida. Fíjate que yo creo que si mi hijo no hubiera existido el día que murió mi papá, no, no, o sea, de entrada, en el momento que nos dicen, murió, mi mamá se va tras él. Y mi hermano y yo, yo creo que, no sé, algo elegante, ¿no? Copa de champaña con arsénico, ¿no? Salud, bye. ¿Tú lo hubieras intentado, Dacia? No sé. No sé. Soy Omar Argueta, siguen, salen, sol. ¡Guau! Qué difícil y estremesadoras declaraciones, ¿no? Tener que desfrutar a tu papá, pensar en quitarte la vida, porque para ti significó mucho. Un abrazo fuerte, fuerte para Dacia, que ahorita está en Los Ángeles, como bien sabemos, cuidando a su pequeño, que padece autismo también. Mira, le ha tocado una vida muy difícil, sin duda alguna, pero creo que es una mujer más que fuerte. ¡Ay, lo vemos! Porque esta pérdida de su padre, el dolor, su hijo, que tiene una condición especial que no es fácil de tratar y que como madre lo único que quieres es su bienestar y saber quién va a ver por él cuando tú no estés. Porque aparte, estas personas con autismo viven muchísimos años, pero ven por quién sale el sol. Nosotros tratamos de acercarlos a especialistas y a gente que realmente nos puede ayudar a cargar con estos problemas y no a resolverlos, a sobrellevarlos, ¿no? Y de verdad, cuando tenemos este tipo de enfrentamientos con la vida, no hacerlo solo, creo que es la mejor manera. No, y que los demás no te juzguen, porque hay gente que no sabe, como lo ha contado Luz Helena González, cuando los niños tienen ciertos padecimientos o condiciones especiales, dicen qué mal se porta, qué berrinche, y no saben qué hay detrás de eso. Entonces también hay que ser un poquito más compasivos, ¿no? Cuando ves a una mamá que batalle con un niño, no sabes si tiene autismo, o qué problema pueda tener. Entonces, pues no hay que juzgar sin saber, ¿verdad? Ser más pacientes también con los hombres. ¡Dacia, te queremos! ¡Dacia, te donamos un fuerte abrazo! ¡Y ánimo! ¡Ánimo, sí, eso! ¡Añimo, se chale el sol!